¿Yo me empaco o me quedo caminando? ¿No nos pueden ir a buscar acá? Loco, yo les dije que tenían que caminar en Perú, vamos eh Ah si, comparen hermano Si compramos zapatillas en camarra ¡Ay Dios! ¿Qué dios? Estaba cagando de frío Me pude ir a comprar el pijamín ¿De qué te reís? Te puedo porque me voy a reír ¿Que me compré el pijama de los pitufos? Dale dale, comete la hormiga ¿La hormiga? ¿Te vas a comer la hormiga para el video? No, pará Primera vez que viajás en un bus que sale cuando se llena Si, no lo sabía que era así ¿Valdas gira mirando la ciudad? Ah, pero... Me haces ser tu excusa, mamá Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es CupeA Y en el video de hoy, amigos, estamos en la ricaica Vamos a cumplir el sueño, papá, de conocer El oasis de la Huaca China El nano que lo trajimos de viaje Por primera vez al Perú Él me dijo, Hugo, yo vi que en Perú hay un desierto que tiene un oasis Un oasis en las Américas Es el lugar que es de muy difícil acceso Me dijo, hay que hacer una gran caminata, hay que ir lejísimos Hay que tomarse dos, tres aviones Le digo, no, 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 está en Ica Vamos en colectivo, no hay problema Llegamos ahí en tubular Le digo, no hay ningún drama, papucho Es un lugar espectacular, no es para nadie inaccesible Así que estamos acá en Ica Para llegar a este lugar, bueno, de todas maneras Hay que agradecer a la familia Galindo A gran parte del famoso grupo Antología Del Pisco Antología Una cosa divina, hermosa, espectacular Que nos han hospedado acá en este lugar Re lindo, se los voy a mostrar Estamos con una vista fenomenal de Ica Muy hermosa, hay unos caballitos Acá abajo están destilando Pisco Hacen música Y tenemos este alojamiento buenísimo Se pueden quedar, está muy, muy lindo Realmente muy bien ubicado en Ica Les voy a dejar el teléfono ahí en la descripción Si alguien se quiere quedar en Ica Necesita alojamiento Me avisa, estamos acá Miren, me voy a mostrar Uno de los cuartos Aguanten el cherry Aguanten el cherry Es una amistad, amigos Es una amistad No son negocios, son amistades Miren, espectaculares Las suites muy buenas Totalmente familiar Tienes el bañito completo Lo entregan así nice Tuqui Salís Y vives el cerro de Ica Espectacular La Huacachina allá atrás Hay unos caballos Acá unos árboles frutales Abajo destilan Pisco Ya lo mencioné Suscribite, seguime Y si querés hospedarte acá en Ica Más acá abajo Ahí tenés toda la letita Bueno, muchas gracias ¿Qué hace acá? Hace frío ¿Qué tal papucho? ¿Viste el oasis? Esta laguna Cada año se llevaba un hombro Se lo ahogaba Ahí te está contando Esa es la historia La historia de esta laguna Era un desierto Nada más Después de como el tiempo Se apareció una mujer bella Hermosa Que se enamoró de un español Se conocieron aquí El español se enamoró Todos vivieron Y de ahí el español Tenía que ir por trabajo A su país Se regresó a su país Y la mujer hermosa Pensando que él no venía Que la había traicionado Que la había engañado Pero no fue así Porque él sufrió un accidente Viajando a su país Y nunca más regresó Ella comenzó a llorar Y llorar Y llorar Y de tanto De tanto De su espejo Que se le cayó Y se hizo en sirena Y eso se convirtió Vamos Pocucho Voy a preguntar Che Esto Hasta donde hay que seguir caminando Hasta solía No Yo me quedo acá Yo me empaco Me quedo acá ¿No vos podés ir a buscar acá? Loco Yo le dije que tenía que caminar en Perú Vamos eh Ay si ¿Por qué compramos? Zapatillas en camarra Yo ya no doy más ¿En serio? ¿Que hasta yo arriba? No Hasta acá atrás de esta duna Bueno Acá atrás de esta duna Es chida Hasta esa gente Ah pero sos loco ¿Por qué no vienen hasta acá? No nos podemos volver de acá Vamos Esto es una aventura chicos Vamos chicos Es una aventura chicos Chicos Vamos 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 pato Tipo de pato vamos Bueno O vos que o yo subo Sí para O yo subo Acá Pero mañana no nos levantamos a las 7 Para irnos a las 8 Una de las dos cosas ¿Todo? No todo no Bueno vos como venís No no vengo bien Vengo bien Vengo bien sí Pero llevame despacio nomás Vengo bien Mirame Menos mal que acá Acá llevamos bajada Ella cada vez ¿Por qué no fueron hasta allá abajo? Che Huguito Ella cada vez que Que trae gente para salir Tiene que venir hasta acá Si igual es como a esta hora Ah ¿Por qué es como a esta hora? La atardecer Va a salir a la tardecer Te suben arriba De la duna Y ves que a aterrizcer allá en el fondo Si no no lo ves Por eso la gente se sube Pero ¿Cuánto demoras para ir hasta allá arriba? Nada, nada Está ahí nomás Bueno Ya estamos ya Agua la vida Agua la vida Agua la vida Hola Perdón Ay No, no ¿Qué? No no, es para acá Se queda aquí Que iba allá Que iba Los tres puntos O si no los dos atrás Y uno adelante Los tres puntos Acá atrás por favor Vamos ya Vamos Muchas gracias No, 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 yo, me tapo con la mano Ya está, ya está Lo bañaremos después Toma, acá hay otro Ah, sí, bueno Vamos Vamos, no te preocupes Cupe, ah, ¿cómo estás? Si es muy brujo me avisa, ¿eh? ¿La avisa, señor? ¿De qué? Mamito, querida No, no, por favor No, no, por favor Yo digo, si va por el camino bueno Mamito, querida Voy a andar en un todo Pensé No, no, vamos Listo, dale, genial Gracias ¿Lo ventas? ¿Como esta Papucho? ¿Ahora te recuperaste? No, estoy bien. Si tomas un poquito de agua, el cuerpo se la bajo y te pasa. ¿Cómo ha sido tan serio? No, normalmente va serio Papucho. No, es que se bajó de vuelta. ¿Donde esta? Como que no la veía digamos. Eso te da un poco de impresión que de repente como que baja y no sabes a donde va. Claro, exactamente es como que no lo ves. Como que pruebo fantasía que se cae y que no hay nada. Si, eso. Si, me saque esto. Está lejos. Está lejos. ¿Subiste enano? ¿Querés subirte arriba del top? No, déjame poner esos locos. ¿Querés subirte vos? Enano, da un poquito de agua. ¿Mirá? Es el mío eh. Déjamelo en la mano. Enano, dale, sacate la moto arriba del top. No. ¿Para qué? Como la chica, que eso mirá. No, la chica no. No, la chica no. Allá. ¿Y eso que está allá qué? En parte del pueblo, si. Pero la chica está de acá. Ahí está la ciudad, si se ve de acá. A ver, vamos arrimando ahí. Si, la verdad que si. Mirá que ahí con la chica. Es que hay olor a gas. ¿Eh? Hay olor a gas. Si, porque ven esos vehículos del cielo acá. ¡Ay que altura! Mirá, mirá eso que va a venir mirá. Que joder. Ha habido accidentes, te aviso. ¿Ves? Eso te lleva así. Ah, yo quería uno que iba a dar para que vaya la velocidad que se lo diga. Mirá, mirá. No, mirá. Se impacta si lo subo en ese. ¿Sabés los tapones de desbordos? Pum, pum, pum. Empiezan a saltar. Salta el stem viejo. Salen los ganchos que tengo aquí en el pecho. Pum, pum, pum. Empiezan a saltarme. No es malo, no es malo. Por el papucho como uno. ¿Por qué decir? Es una broma. Yo no tengo problema. ¿Ves? Pasa cerca a veces ahí. Mirá. ¿Y este qué va a hacer? Va a subir. Va a subir. ¿Qué? ¿Ahhh? ¿A dónde se perdió? No sé. Se perdió por allá. Apareció más. ¿A dónde fue? Allá salió, mirá. Ah, pedió la vuelta. Es como un baile casi. Lo que pasa es que la velocidad no perdió. Lo llevamos atrás. Ah, es como una vuelta que tienen. ¿Por qué esta hora, Hugo, lo hacen? Por el atardecer. Hoy no se ve porque está nublado. Ya viste ahí como bajé volto bien. Normalmente allá estaría el sol. Y claro que tenemos que agradecer a Star Perú que nos llevó cordialmente hasta las tierras más selváticas y más cálidas del Perú. Qué lindo si vienes con Star Perú. Lo recomendamos. Te permite siempre una valija extra con Star Perú. Y ya estamos en toda la foto, amigos, con la familia. Paseando. Papucho. La ciudad de la palmera. Vamos. La ciudad de calor, le diría yo. De la palmera. De la palmera. Y los mototaxis. También. Bueno. Recién llegamos. Hace mucho calor en muchas palmeras. Y los papuchos van a andar en mototaxis por primera vez. En motocarro. No hay problema. En motocarro. Bueno, Papu. Vehículo de lujo, mirá. ¿Qué tal? ¿Vos querías andar en motocarro? Vamos. Vamos. Perdón, Papucho. ¿Sabes dónde queda el cordillero azul? Sí. Listo. Sacase la ropa, por favor. En volate, madre. ¿Qué? En volate. En volate. Sí, sacaste todo. Vamos, Nano. Ven. Mil aires, vende. Dale, Sosa. Vamos, Nano. No cabe el Sosa. Vale. Bueno, aventura. Mira. Ay, mira qué precioso. Ya. Qué lindo la selva, cabecito. Pasaría un poco de limpiarlo. ¿Ves a ver por acá? Yo conozco. Mi papá, él. Bueno, y mi mamá también. ¿Te conoces acá? Papá, yo ya conozco, a él me encanta. A otro lugar. Y quedamos buena fecha, ¿no? Sí. Sí. Está estupendo. Para el paseo. Si nos vienen a pasear. Sí, claro. ¿Necesitas después el paquete turístico para poder informarles? Sí. Eh, y capaz queríamos hacer el tour de las amas, algo de eso. ¿Qué tal, mamucha? ¿Te esperabas ver un castillo en el medio de la selva? No. Un día de lluvia. Mucho menos, ¿no? Ah, mira el Arcángel, qué lindo. ¿Viste? Es un show. No. ¿Querés hacer tu propio castillo con el Guaychú o no? No. Para competirle a la santa de la palma. Papucho. ¿Cómo ves el castillo? ¿Qué decís? La verdad. ¿Te parece llamativo? Sí. ¿Qué? No parece llamativo. ¿Habías visto un lugar así parecido? Tan creado de la nada. Como algo turístico. No sé si he visto. Un castillo en la selva. No, no, nunca he visto. Me quedó bien, ¿no? Lo hizo muy bien. ¿Qué decís? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mamucha, ¿qué dices? A ver, leíten los cocteles de acá. ¿Los tragos? Sí. Palomas. Sí. Duende Verde. Capulí. Azu. Qué nombrecitos, ¿eh? Sí. Macerado Maracuyá. Amigos, y como no podía faltar, tengo que agradecer al Hotel Cordillera Azul que siempre nos recibe aquí en Tarapoto. Son los genios que nos permiten regresar a esta ciudad. Grandes amigos. Fran querido, te mando un abrazo. Si vienes a Tarapoto, les recomiendo acá en Cordillera Azul. Buenos precios. Un buen lugar. Hay pileta, hay restaurant, hay estacionamiento. Tienen wifi muy buena, muy buena. Atención, hay un kiosquito, la planta baja. Tienen su taxi moto de confianza. Tienen servicios de turismo de confianza. Querés tener todo resuelto. Que te reciban bien, a buen precio. Y en un buen lugar lindo con esta terraza. Hay pileta hermosa, Cordillera Azul, en Tarapoto. El pitufo, el pitufo, el pitufo, el pitufo, el pitufo, el pitufo. El pitufo, el pitufo, el pitufo. Estaba cagando de frio, me detuve en comprar el pijamín. ¿A que te ríes? De vos, que me voy a reír. Que me compre el pijama de los pitufos. Si, pero es un pitufo. Realmente. Había venido muy de tu abrigado. Dale, dale, comente la hormiga. ¿Te vas a comer la hormiga? ¿Te vas a comer la hormiga? No, pará, pero bien, sin el plástico. Dame, yo me como, yo me como. Estoy loco. En Colombia le dicen hormigas culonas. Pero acá no se como le dicen. Hombre, son ricas, eh. Acá, acá, acá. Vos tenés que ser más confiada con las cosas que yo creo. Si, pero yo no quiero comer eso. Tampoco que te vea Arzuri, viste. Que ya tiene otra cara y nunca comí. Pero esto, yo he comido varias veces. A ver si sale, si se decían a salir del... Pero esa dice que son... Son ricas, mirá. ¿Ven la hormiguita? ¿Y está viva encima? No, está viva la hormiga. Tiene sabor a hormiga realmente. Prefiero que no. ¿Y qué tiene sabor a hormiga? ¿Sabor a hormiga? ¿Cuándo comiste hormiga? Más caro, más caro. Nooo, se le escapó. Mirá que salen re caras. Están vivas, están vivas. Como un sol cada una, son carísimas. No es feo el sabor que tiene. Es como muy crocante, obvio. Y después tiene un sabor como... A paté. Ya está, yo ya comí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No es que no se pueda comer. Vamos a llevarle alguna para Dani, para que ella y salve. Para Salvador le vamos a dar. Para que las vean. Están buenas. Pato, ¿qué tal la subida del Taitama aquí? ¿Muchos escalones? Mucho calor. ¿Cómo llegamos? ¿Con qué llegamos? Entre 10 y 1. De escala de 1 al 10. ¿Con qué llegamos? 1. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por favor! Mamucha, un mirador es alto. Es inevitable. Pero sí. Papi. Papi, ¿Vos cómo llegaste, Nano? ¿Mucho ejercicio en Tarapoto? Sí, la verdad. Por favor. ¿Se necesita un poquito de estado físico para llegar o no? Se necesita, papi. Sí, se necesita estar bien. ¿Viste? Pero mirá que linda la vista que tenemos. Espectacular. Es hermosa la vista, sinceramente. Es un show. Es hermosa la vista. Todo el Tarapoto. Otro. Y para allá se ve la selva directamente. Si vos observás para allá, es la selva. Es el sol de acá también. Y una parte, sí. Ya después, mirá. Allá hay como un loteo, viste, que ha crecido. Mirá ese loteo, ese barrio de Tarapoto. ¿Qué no hiciste vos que compres por acá? Porque va a ser muy lejos para venir. No, pero está bueno para comprar un terrenito por acá, ¿o no? Sí, pero para venir a visitarte. Pero qué lindo, ¿no? Venir a la selva. Pero va a tener una moto, ¿verdad? Claro. Voy a tener moto-taxi. Uno. No lo pienses mucho, no pienses mucho. Qué lejos. Las espaldas giran mirando la ciudad. Ah, corazón. Tiene de todos los dados, el muchacho ya sabe. Se le caza. Levanta las dos manos. Las dos manos. Primero uno. Las dos manos. Siguiente persona. Vamos papucho, dale. Cuidado. Le fue una. Jajaja. 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 Buah, así se cruzca mano esto. Bueno, un poquito de vértigo. Si no, un poquito de emoción tiene que haber. Sí, sí. ¿Respués amigos? Recio, el nano, muy buena. De rodillas, de rodillas. Arrodilladito. Tipo futbolista. Así. Ahí va. Como Leo Messi. ¿Tenés solo las caritas miren para allá? Es un profesional el chico, no, y el Sosa mirá, tiene una cancha del cero, más o menos, disimula, disimula mejor A ver si está el canchero Sosa, bajá derecho o no te vas a marear justo ahí volviendo Lo que subimos el otro día allá fue allá en Malla, que fuimos con la excursión, a Lama, ahí subimos a 920 Sí, ahí un poquito más alto, creo que Tarapoto está al nivel del mar, no está alto Está alto Subimos lo que subimos con la mototaxi y con la escalera, unos 300 metros, no mucho Vamos, primera vez que viajaste en un bus que sale cuando se llena Sí, no lo sabía que era así, pensé que veníamos, nos sentábamos, nos íbamos ¿En Argentina cómo sería? ¿Con horarios? Claro, con horarios ¿Nunca viste un bus así en Argentina también que sale cuando se llena? No, si no son los puerta a puerta que van, te buscan y bueno Ya todo más programado, al argentino le gusta más ordenadito, todo programadito Tuki, 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 tuki Papucho vos, ¿nunca tuviste estas aventuras ahí por Mendoza, por donde andabas, por Neuquén, que andabas trabajando? No ¿En Uruguay tampoco? Tampoco, no, tampoco La verdad que no Yo lo que no sé es si los bultos esos se los cobran Seguramente ¿Vos decís que le cobran? ¿No es parte del equipaje? ¿No es parte del pasaje? Pero no le cobran Pero es que llenan el techo de cosas, mirá Si va sus bananas, todo Se mueve el techo, se mueve Ahí arriba, cargando el techo se mueve ¿Vos debes poder llevar una mochila? ¿Pero llevar una caja así? No sé cómo se diría El racimo Estamos llevando Mirá lo que lleva, habas Una bolsa de habas ¿Qué es esto? Habas, es la carga que lleva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?